¡Hola a todo el mundo! Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi podcast Como si nadie escuchara. Yo soy Cris Blanco y en este espacio hablamos de cosas reales de la vida como si nadie escuchara. Aquí estoy un domingo más cumpliendo con mi promesa. Ya sé que os dije que iba a subir episodio semana sí, semana no, pero es que este fin de semana tenía muchas ganas de grabar y como para no tenerlas con los mensajes tan preciosos que me escribís, diciéndome que os encanta el podcast, que lo escucháis siempre, que os ponéis palomitas. Bueno, en fin, me encanta. Entonces digo, oye, pues yo no puedo faltar. O sea, tengo que estar ahí para ellos. Entonces aquí estoy un domingo más y con muchas ganas porque hoy traigo un tema muy importante que además ha dado la casualidad de que este fin de semana bastantes personas, tanto desconocidas como conocidas, me han escrito preguntándome por este tema en concreto y es la soledad. ¿Te sientes cómodo estando solo en casa? ¿Te sientes cómoda estando un viernes por la noche sin plan? ¿Eres capaz de pasártelo bien tú sola? ¿Eres capaz de ir a una cafetería sola, de hacer planes contigo misma? ¿Sientes la necesidad de estar constantemente haciendo planes y conociendo a gente nueva porque si no, no eres capaz de sentirte bien o de estar con tus propios pensamientos? Pues igual este episodio es para ti y es que es algo que nos ha pasado a todos, yo creo, y que nos pasa a todos, especialmente a las personas más jóvenes y no porque las personas más mayores no puedan sentirse solas, claro que sí, por supuesto que sí, pero creo que es como de una distinta manera, ¿no? Digamos que los jóvenes, los adolescentes, se nos mete como mucha presión o nos metemos esa presión entre nosotros por estar constantemente haciendo planes, saliendo de fiesta, haciendo viajes, quedando con amigos, que si te quedas un sábado por la noche en tu casa eres un pringao y no vales para nada, ¿no? Es un poco esa presión social y ahora más con las redes sociales que puedes estar constantemente viendo qué es lo que hacen absolutamente todos tus amigos y si tú ves que todos están saliendo y tal y tú estás en tu casa, te sientes como una auténtica... Y esto a mí me ha pasado, como siempre, ya sabéis que yo en los episodios trato temas que me han pasado, no voy a hablaros de cosas que no he vivido porque no sería capaz de contarlas con tanta fluidez, ni con tanta veracidad, ni con tanto sentimiento. Entonces, bueno, yo esto lo he sufrido y mucho. Y yo os lo he contado en varios episodios, sobre todo en el de soy joven y siento que no encajo. La época en mi vida en la que decidí dejar de salir de fiesta porque a mí ya no me gustaba, porque no me sentía identificada con las borracheras, con las discotecas, con mucha de la gente con la que salía... O sea, yo recuerdo en mi época así más joven, más juvenil, sigo siendo joven, muy joven, pero más joven, que si yo un viernes por la noche no salía con amigas, con amigos, de fiesta, lo que fuera, yo me sentía la última mierda, con perdón. O sea, era como nadie me quiere, no tengo amigos, está todo el mundo pasándoselo fenomenal, menos yo. Además, tienes Instagram, que estás ahí todo el día viendo, que si en las discotecas, que si de viaje, que si cenita de no sé qué, cenita de grupo de tal, cenita de grupo de cual. Y yo era como, es que yo tengo cinco amigas. O sea, yo tengo cinco amigas y las cinco tienen plan. Entonces yo no tenía nadie con quien hacer plan. Llegó un momento en el que ese sentimiento de exclusión o ese sentimiento de por qué me siento tan mal si un viernes por la noche me quedo sola en casa, o si un fin de semana no tengo planes, o si veo a mis amigas haciendo planes y yo no tengo. ¿Por qué me siento tan mal? Porque no es una cuestión de apetecer. Porque yo había días que igual estaba súper cansada, porque había estado haciendo deporte, porque había estado con mi familia pasando el día, porque había estado estudiando, y realmente a mí no me apetecía hacer nada más que tirarme en la cama, ver Netflix y comer sushi. Pero como sentía esa presión tan grande de, si no sales un fin de semana, eres una pringada. Si no sales un viernes, no tienes amigos y vas a ver a todo el mundo pasándose lo genial de fiesta por ahí y tú estás en tu casa. Automáticamente yo ya relacionaba eso con algo negativo, ¿no? Quedarse un fin de semana en casa, por mucho que te apetezca, es igual a negativo. Entonces yo ya tenía ese esquema mental en la cabeza. De tal manera que si cualquier fin de semana, por lo que fuere, yo no tenía plan, era un drama. Era un drama, de verdad. O sea, me tiraba la noche viendo los instastories, pensando que era una miseria, sintiéndome súper sola y deseando dormirme cuanto antes para levantarme a la mañana siguiente y que se me pasara el disgusto. Y es una cosa que puede parecer súper tonta. O sea, es como problemas del primer mundo. Sí, efectivamente, son problemas del primer mundo. Desde luego, no es ningún drama. Pero cuando tienes esa presión social por todas partes, que además la ves y la sientes y te das cuenta de que no eres la única. Porque luego yo hablaba con otra gente y otras personas también me decían, no Cris, es que a mí también me pasa. O sea, es que yo ahora mismo estoy aquí en esta discoteca a las 5 de la mañana porque no me he querido quedar en mi casa por no sentirme solo. ¿Sabes? O sea, es increíble cómo teníamos esa o cómo tenemos esa idea metida en la cabeza, ¿no? De no ser capaz de disfrutar del tiempo libre con nosotros mismos. Yo no digo que haya que estar siempre solo o sola. Para nada. Yo soy consciente de que tener amigos, de que tener pareja, de que tener gente a tu alrededor enriquece muchísimo tu vida. Y yo soy la primera que soy súper sociable. Me encanta conocer gente y me lo paso genial. Pero no puedes hacer de ser sociable y de tener amigos y de tener pareja tu vida. Porque entonces, si en algún momento de tu vida te ves más solo por circunstancias, porque te mudas a otro país, porque tus amigos se mudan a otro país, porque tu pareja te deja, ¿qué haces? ¿Te subes por las paredes? Porque no has aprendido a estar contigo misma. Y es que eso es muy peligroso. Entonces tienes que asegurarte de ser capaz de disfrutar de tu propia compañía, de encontrar las cosas que te gustan. Y hay mucha gente, hay mucha gente que ni siquiera sabe cuáles son sus pasiones, porque a lo único a lo que dedican su vida es a salir de fiesta, a beber alcohol y a rodearse de gente. Porque son incapaces de estar un fin de semana tranquilamente en su casa. E insisto, yo no digo que haya que estar todos los fines solo en casa, porque por obligación, si no significa que eres un dependiente emocional. Para nada, para nada. Pero lo ideal es encontrar un equilibrio. Mira, yo una cosa que estoy haciendo mucho es que yo salgo un día del fin de semana. Si yo salgo el viernes, es muy probable que yo el sábado me quede en mi casa. Porque además, es curioso, y no sé si a alguno más os pasará lo mismo. Yo soy una persona súper extrovertida. Me encanta conocer gente, me encanta relacionarme, me encanta hablar con gente nueva y me gusta salir a bailar y a reírme. Pero si he hecho eso un viernes, al día siguiente necesito aislarme. O sea, necesito encerrarme en mi cuarto y que nadie me hable. O sea, de verdad os lo digo. Es como que toda la energía social se me agota. Es como muy potente, o sea, es muy intensa, e igual esa intensidad, esa energía social me dura, yo qué sé, cinco horas. Pero cuando vuelvo a mi casa, es como ¡boom! Me da un bajonazo y necesito estar sola con mis cosas para recargar pilas y recargar energía. Y es por eso que llegó un momento de mi vida en el que dije, pues oye, mira, si me salen planes que me apetecen, bien. Si me salen planes que no me apetecen, me quedo en mi casa. Y si no me salen planes, no pasa nada. Porque como he aprendido a estar sola en mi casa, y he aprendido a encontrar lo que a mí me gusta hacer, mi música, mis hobbies, mis series... Gran parte de la culpa de que sintamos constantemente la necesidad de estar haciendo cosas y de estar rodeados de gente, es que vivimos en una sociedad que va a mil por hora, que no nos deja pararnos a respirar y a mirar hacia adentro. Muchos de nosotros no miramos hacia adentro. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué siento? ¿Qué pienso? ¿Qué necesito? ¿Quién soy? O sea, son preguntas que necesitan respuesta. Y esa respuesta se va desarrollando a medida que obviamente vas viviendo, pero también a medida que vas mirando en tu interior. Y si estás constantemente sobreestimulada o sobreestimulado por lo que sucede a tu alrededor, que va a 150 km por hora, no vas a tener tiempo, ni capacidad, ni ni siquiera vas a saber cómo mirar hacia tu interior. Y por eso hay tanta gente que escapa de su propia presencia. Yo tengo muchísimos amigos, de verdad, muchísimos, que no son capaces de estar solos en su casa un viernes, un sábado o un martes. No son capaces de estar sin tener algo que hacer. Y yo con esto me incluyo. Yo he sido así y todavía lo sigo siendo. Por supuesto, o sea, yo no soy perfecta, yo sigo cometiendo esos errores, ¿no? Pero por eso mismo yo tengo que constantemente recordármelo a mí misma. Porque yo todavía hay fines de semana que si no tengo plan, de repente es como, uy, este fin de semana no tengo plan. Venga, voy a encontrar plan. Sí o sí, voy a encontrarlo. Claro, pero ¿por qué tienes que forzar esa situación? Si esa situación no se está dando, si no hay amigas tuyas que puedan quedar contigo, si no te ha surgido ningún plan, ¿por qué tienes la necesidad de forzar planes? Incluso con gente que no te apetece ver. O ir a sitios a los que no te apetece ir. Simplemente porque no eres capaz de aceptar que te vas a quedar un puñetero sábado en tu casa y que no pasa nada, que no te vas a morir. Entonces, a mí lo que me ayudó muchísimo es cambiar el enfoque, cambiar la perspectiva. Porque llegó un momento de mi vida en el que yo ya no podía cambiar la situación. Entonces, como yo no podía cambiar la situación, ¿qué hice? Cambiar el enfoque. Vale, ahora mismo tengo pocos amigos y los pocos amigos que tengo lo único que quieren hacer es salir de fiesta y beber alcohol. Un plan que a mí no me gusta. ¿Qué hago? ¿Cuál es la opción que tengo? Quedarme en mi casa. ¿Por qué? Porque no voy a ir por la calle, como os he dicho antes, saludando a desconocidos, intentando unirme a cualquier plan simplemente porque tengo esa necesidad de ay, 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 no, no, me voy a quedar sola, me voy a quedar sola un fin de semana. Entonces dije, Cris, frena. Acéptalo. Este fin de semana no tienes plan. Te vas a quedar sola en tu casa. ¿Es una desgracia? No, ninguna desgracia. Estoy agradecida porque tengo una casa, tengo comida, tengo un ordenador en el que ver series y más importante todavía, ¿tengo tiempo para estar conmigo misma y para disfrutar de mi soledad y de mis hobbies sin que nadie me moleste? Afirmativo. Entonces cambié totalmente el enfoque y decidí dedicar esas noches a mí misma, a hacer lo que a mí me diera la gana, a darme baños, a ver series, a pedir sushi. Dije, mira, pues el dinero que no me gasto en discotecas y que no me gasto en alcohol y que no me gasto en salir a cenar, me lo gasto en pedirme sushi, que es lo que a mí me gusta. O me lo gasto en comprarme una tarrina de helado o me pongo a dibujar mandalas, me pongo a... Luego otra cosa que tuve es... Dije, bueno, pues voy a aprovechar este tiempo para crecer personalmente, voy a estudiar más sobre psicología, voy a encontrar podcasts que me gusten, voy a empezar a desarrollar mis propios proyectos y me generaba mucha satisfacción el pensar que yo estaba dedicando esas horas de mi fin de semana a redescubrirme, a pasármelo bien conmigo misma y sobre todo a desarrollar independencia emocional. A darme cuenta de que te puedes quedar un sábado por la noche en casa sola y no solamente no pasarlo mal, sino pasarlo mucho mejor que estando en una discoteca a las 3 de la mañana. Y esto no quiere decir que si algún día te apetece salir a una discoteca a bailar, lo hagas. Yo el problema que tenía era la presión social, como muchos de nosotros. Es o sales siempre todos los fines de semana y tienes un montón de amigos o eres un friki, eres un pringao y si te quedas en tu casa no tienes amigos. ¿Por qué nos empeñamos siempre en que las cosas sean blanco o negro? ¿Por qué no podemos abrir nuestra mente y darnos cuenta de que existen millones de matices, de que cada uno de nosotros somos un mundo y de que las circunstancias son infinitos grises e infinitos colores? No son sí o no, son un depende, son un puede, son un a veces. Maybe. Para mí la clave en lo que se refiere a salud mental es un equilibrio. Literalmente, es un equilibrio. Creo que el equilibrio es una cosa que está como súper infravalorada y que oímos mucho. Pues lo que decía Aristóteles, la virtud está en el medio, es lo único de filosofía que sé, no os dejéis engañar. La virtud está en el medio. Pues es que es verdad, es que es encontrar un equilibrio. Lógicamente, yo me quedo todo el fin de semana en mi casa sola e igual termino aburriéndome. O sea, yo no os lo voy a pintar como aquí flores y colores. Yujú, súper bien, mandalas, sushi. Sí, igual eso, muy bien, un viernes, pero cuando es un viernes, un sábado, un domingo, un lunes y un martes acabas hasta las puñeteras narices. Lo entiendo, lo entiendo perfectamente. No os digo que no, a mí también me pasa. Pero ni eso, ni lo otro. podemos llenar cada espacio de nuestro tiempo con personas, con cosas, con distracciones por el hecho de que no sabemos estar solos, de que nos cuesta la vida quedarnos en nuestra casa tranquilitos. Porque en el momento en el que llegas a casa y de repente ves que tienes una tarde libre, a muchísima gente le da un ataque de pánico porque dicen no, no, no puede ser. Tengo que tener algo que hacer, algo que hacer, algo que hacer, algo que hacer. Y esto es problema, como os he dicho antes, de la excesiva idea de productividad que se nos ha metido en la cabeza, de que tenemos que ser constantemente productivos y estar constantemente resolviendo cosas. Como que si no estás constantemente haciendo algo productivo, eres una persona miserable. Y yo me he sentido así. O sea, yo rellenaba cada espacio de mi día solamente para que no me sobrara ni un solo segundo que de repente sea como silencio. pausa. Aquí y ahora. Y ahí es cuando te das cuenta de que no estás viviendo una vida sana. No la estás viviendo. Y hay mucha gente que no es capaz de reconocer que no puede estar sola, que le cuesta mucho estar con sus propios pensamientos, estar en su casa, hacer cosas para sí misma. y entonces te dirán no, es que voy a ver a Menganito y luego a Fulanita y luego a Pedrito y luego a Sandrita. Y tú le dices oye, pero ¿y cuándo te vas a ver a ti misma? ¿Has pensado en dedicar algún rato para estar contigo? ¿Para hacer lo que te gusta? ¿Para descansar? ¿Para ver una serie? ¿Para estar en silencio? Porque si constantemente estás intentando llenar tu vida con cosas externas, te pierdes. Te pierdes. Y vas tan acelerada, tan acelerada y queriendo buscar tanta distracción que llega un punto que es como ansiedad. Y a mí esto me pasaba. Yo, como os he dicho siempre, soy una persona muy exigente conmigo misma. Yo soy muy exigente, todavía lo soy. Soy muy exigente conmigo misma, soy muy controladora, quiero que todo salga perfecto y quiero ser perfecta. Y eso es un problema porque no somos perfectos. Ninguno puede serlo. Yo siempre quería alcanzar el 10 en todo. 10 en cuerpo, 10 en notas, 10 en amistades, 10 en planes, 10 en familia, 10 en maquillaje, 10 en cantar, 10 en no sé qué. No me permitía bajar del 10. Y no permitirme bajar del 10 fue lo que me hizo llegar a un 5. Y cuando os digo a un 5, os digo respecto a la salud mental, no a yo como persona porque yo no me considero un 5. Me refiero a el no permitirme ser imperfecta, cometer errores, no ser productiva, tener un día de mierda, estar triste, estar sola, fue lo que me hizo encontrarme con qué me está pasando, por qué me siento así, tengo muchísima ansiedad. Porque yo de alguna manera había entrenado a mi cerebro a estar constantemente metiéndome caña, caña, caña. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que tener un montón de amigos, tienes que de lunes a viernes estudiar, sacarte el carnet de conducir, entrenar mínimo una hora y media, comer súper saludable. Además tienes que pasar tiempo con tu familia y con tu pareja que por cierto tienes una relación súper tóxica con él y tienes que controlar todo lo que hace, no vaya a ser que se vaya con otra, ¿no? Al mismo tiempo los fines de semana tienes que hacer planes, aunque no te guste salir de fiesta, no importa, porque si no vas a parecer una pringada y tú no puedes ser una pringada, tienes que ser popular. R, que R, que R, que R, y al final ¿qué pasa? Pum, que explotas, pim, pam, pum, tengo una pistola, pim, pam, pum, que dispara sola, pim, pam, pum, tengo un revólver, pim, pam, pum, que dispara el doble, me encanta ese refrán, bueno, refrán, no sé lo que es. Y creo y siento que esto le pasa a mucha gente y es que no solamente es que lo crea, es que cuando estás metida en ese lío, cuando estás ahí con toda esa situación, no eres consciente. ¿Cómo vas a ser consciente si no te paras ni un minuto a mirar dentro de ti a ver qué es lo que está pasando? Tienes tu atención completamente puesta en el mundo exterior, en ningún momento haces como introspección. Entonces, ¿qué pasa? Que no te das cuenta de que eso es lo que te está pasando y sobre todo no te das cuenta que día a día, gota a gota, aunque tú pienses que estás haciendo mucho por ti misma, estás empujando tanto y tan fuerte que va a llegar un momento en el que te vas a romper, te vas quebrando día a día, cada día vas haciendo una grietita, una grietita, una grietita y llega un día que te presionas tanto por ser perfecta y por llenar tu vida de cosas para no estar sola y para no mirar dentro de ti que llega un momento en el que explotas y el día en el que explotas es el día en el que te ves forzada a mirar a tu interior y todo lo que no has mirado en meses o en años lo tienes que mirar de golpe. dices pum toma estrellón ¿por qué? porque de repente no sabes por qué te empiezas a sentir cada vez más triste, cada vez más angustiada, cada vez más ansiosa porque no te has permitido a ti misma ser básicamente ser ser imperfecta estar triste estar mal tener un día de mierda suspender y entonces te viene todo de golpe y al menos eso es lo que me pasó a mí y yo veo a mucha gente a mi alrededor que me escribe los fines de semana Cris ayer no salí y me afecta mucho no haber salido ayer no salí y me afecta mucho ver en Instagram como la gente estaba de fiesta estaba pasándoselo bien y yo en mi casa no soy capaz de aceptar que los demás estén de fiesta pasándoselo bien y yo en mi casa tengo miedo a perderme algo eso es lo que se llama el FOMO Fear of Missing Out miedo a perderte algo siento que tengo que estar constantemente en todas partes pues desgraciadamente amigo o amiga la única manera que hay de solucionar eso es enfrentándote a ello o sea sé aprendiendo a estar sola ¿y cómo se aprende a estar sola? estando sola pasando por todas las emociones que te suponen estar sola hasta que te acostumbres el cerebro humano es muy inteligente muy inteligente y muy adaptativo aunque al principio te cueste porque no estás acostumbrada porque tu cerebro no está entrenado para eso llegará un momento en el que el cerebro consiga adaptarse a la situación e insisto lo ideal es encontrar un equilibrio lo ideal es que seas capaz de salir de vez en cuando tener tus amigos generar relaciones sanas pasártelo bien y al mismo tiempo poder quedarte un viernes por la noche en tu casa contigo misma con tus pensamientos con tus emociones con tus hobbies con tu familia y aceptar que eso es normal y que no es malo y que no pasa nada si te estás perdiendo la fiesta de tus amigos o de menganito de fulanito porque tú tienes la oportunidad aquí y ahora de aprovechar de un tiempo maravilloso que tienes para ti misma que tienes para dedicarte a ti a lo que más te guste hacer de tu viernes noche un plan divertido aunque no estés con amigos es posible pero no generar esa dependencia de necesito estar constantemente con gente porque si necesitas estar constantemente con gente es que no eres capaz de estar contigo misma y eso es muy peligroso porque el día en el que toda esa gente se vaya que llegará un momento que así sea te vas a quedar sola y si no sabes estar sola tienes un problema hay que saber estar sola y no dejarnos influenciar por esta sociedad que nos dice constantemente sobre todo a los jóvenes que tenemos que estar aprovechando nuestra juventud que este es a mí un término que me molesta muchísimo alguna vez que yo he dicho no es que a mí no me gusta salir de fiesta y una persona mayor me dice ay madre mía es que estás desperdiciando tu juventud como no te va a gustar tienes que salir hija que luego de mayor no podrás no señora lo siento pero es que no es lo mío no me gusta mi manera de aprovechar la juventud es otra y no me voy a forzar a salir de fiesta a beber alcohol porque es aprovechar mi juventud cuando no me lo estoy pasando bien ni estoy disfrutando si lo hago de vez en cuando será porque a mí me apetece y no porque sienta la necesidad de hacerlo por presión social porque es lo que hay que hacer para ser un buen joven o para disfrutar de tu juventud como que te hace sentir mal si no haces esas cosas porque es como que que qué estás haciendo con tu juventud pues lo que a mí me da la gana lo que a mí me da la gana en definitiva es detrás de todo esto lo que hay es una enorme libertad una libertad que flipas yo antes vivía durante la semana angustiada por encontrar planes para el fin de semana solamente para no encontrarme el viernes noche sin plan y tener que quedarme sola en mi casa porque no sabía estar sola en mi casa no sabía estar conmigo misma con mis pensamientos con mis sentimientos con mis emociones con mis cosas disfrutar de mi tiempo a solas de mis hobbies no sabía ni cuáles eran mis hobbies y al final a la fuerza me tocó aprender a estar sola porque las pocas amigas que tenía tenían otros planes o salían de fiesta y era un rollo que a mí no me gustaba el vecino está mirando todo el podcast qué tal buenas noches que tengo un vecino aquí que siempre está mirando es muy importante aprender a estar sola no porque tengamos que estar siempre solos y no porque yo diga que lo más agradable es estar siempre solo claro que no la vida social es una cosa muy importante somos seres sociales y necesitamos relacionarnos con los demás pero también es muy importante relacionarse con uno mismo y también es muy importante aprender a disfrutar de tu tiempo a solas porque también eso es lo que te va a hacer aumentar tu amor propio tu autoestima tu capacidad de lo que he dicho antes de ser libre de que si un fin de semana no te sale plan no pasa absolutamente nada porque tu vida no depende en ello porque tú sabes que eres perfectamente capaz y perfectamente feliz estando un viernes por la noche jugando a videojuegos viéndote series cantando bailando bailando contigo misma o montándote tus películas y estoy segura de que muchas veces prefieres eso antes que meterte en una discoteca con 200 personas y solamente haces lo segundo por el miedo a no encajar o a no estar sola entonces simplemente creo que es una cuestión importante para reflexionar para todos nosotros me incluyo porque yo sigo pecando de esto entonces bueno espero que os haya hecho reflexionar que os haya servido de ayuda que os haya gustado como siempre ya sabéis que estaré aquí los domingos os mando un beso muy muy grande gracias por vuestro apoyo y hasta pronto adiós